Con el caracol le cambio el rostro de color Con el caracol le cambio el rostro de color Con el caracol le cambio el rostro de color Yo soy de los que mando, soy de los que me bajo Una máscara o antes de cuero, me visto de negro En el balcón de tu casa espero, con un peine entero Cuando vea tu carro llegar, te salgo primero Te metremos en el bonete y en la cara te lo doy entero Esta es la película real que no vives tu Una película que te matan si viene from tu Así es mi barrio, selva de cemento Aquí te borran la careta si te pillan en inventos Sonando fuerte esto es rap para los raperos Letras de zapatos, los gandels por el mundo entero Y a los pancookeros Sorry mala mía, la glo tiene un chip pa' sacarte la sangría Con el caracol le cambio el rostro de color Con el caracol le cambio el rostro de color Con el caracol le cambio el rostro de color Yo soy de los que mando, soy de los que me bajo Un poco de verdolaga, un poco de rebeldía Vuelvo con Q-Record, sigo poniéndote al día Pa' mi mala mía, aplastarte no quería Pero darte una a la mía, pa' ayudarte una partida Oscuro esta mi coche, oscura esta la noche Oscura va a ser la prendida si te pilla el coche Jaja, what's up o de poca O de conyambi, te mueres si lo tocas Con el caracol le cambio el rostro de color Los míos están a vapor y te meten hasta en el gol En la número 2, en Río, tú vas a placer el sol Donde te pillemos huele bicho, te damos calor Le borramos la neurona del cerebro pa'l carajo No soy de los que mando, soy de los que me bajo Me persigo, te mando caliente hasta que te reviente Pa' cuando venga el fiscal te reconozca por los dientes Esto es full record y busco al invivo A las aves de mi corta, en dirección a ti Conmigo, con el caracol le cambio el rostro de color